qué tal amigos cómo les va es un nuevo vídeo en el canal de youtube que por suerte crece y crece soy gustavo parodi desde argentina para el mundo y en el siguiente vídeo vamos a ver tres pasos para pegar correctamente tu derecha en el tenis cómo pegar correctamente la derecha en el tenis en tan solo tres pasos te aclaro algo mira vamos a dejar afuera de esta situación la empuñadura y el trabajo de los pies sí y lo vamos a dejar para otros vídeos inclusive ya hay aquí en los consejos de tenis en la lista de reproducción para que lo puedas ver pero en tres sencillos pasos yo te quiero contar cómo pegar correctamente la derecha que es un golpe que me encanta y que realmente me sienta muy bien en el tenis entonces el primero y principal es el armado el armado en la derecha es semicircular es como si hiciera una letra se arco por arriba paso por abajo ese sería el primer punto donde acá en esta posición tengo que vencer un poquito la mano si el segundo paso que tendríamos que tener en cuenta es este yo ya armé por arriba pasé por abajo el impacto adelante cuando un profe te dice impacta delante impacta delante impacta delante que le falta decirte adelante de que sí entonces siempre tenemos que buscar el impacto por delante de la línea imaginaria del cuerpo esta es la posición por ejemplo si quiero pegar paralelo y un poquito más adelante todavía es la posición si quiero pegar cruzado se entiende entonces ahí te dije rápidamente dos de las tres cosas que te quería mencionar el armado por arriba pasando por abajo para poder hacer girar la pelota que es fundamental en el tenis moderno darle un poquito de top un poco de parábola a la pelota el segundo tip tiene que ver con impactar adelante como te decía y el tercero aunque parezca obvio tiene que ver con la terminación arriba si muchos jugadores tienen tendencia a hacer esto levantar el codo y cerrar demasiado rápido eso hace que la pelota tenga tendencia a bajar si entonces lo que tenemos que buscar es el armado por arriba el pasar por abajo el impacto adelante y la terminación acá levantando el codo como si lo dirigiésemos hacia el cielo si estas tres cosas te van a hacer mejorar muchísimo tu derecha y la vas a poder pegar correctamente como decía al principio en otros vídeos de este mismo canal vas a encontrar alguna relación con la empuñadura correcta y también en cómo posicionar tus piernas en función de un tiro paralelo o un tiro cruzado que también tiene que ver con impactar correctamente la derecha sí así que bueno espero que te haya gustado este breve vídeo con los tres tips fundamentales para pegar correctamente la derecha si te gustó el vídeo te pido que te suscribas al canal que apriete la campanita y de esta manera te van a llegar las notificaciones de cada uno de los vídeos donde ya estamos casi por los 140 vídeos y además bueno generando mucho contenido para la comunidad del tenis aquí en youtube nos vemos la próxima